Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro vlog 47 grados y para nosotros aquí, en el sur, es muy frío y como a mí me encantan los días fríos, dije, ¿sabes qué? Ahorita está bonito para ir a comer un desayuno y llevarlos conmigo A mí me gusta salir para afuera cuando están los días fríos I feel like it just makes me feel better I just really enjoy the cold weather, I feel like that's my type of weather Primero vamos a ir a agarrar un café Me acabo de dar cuenta que amaneció la troca con una llanta baja Can you add a reindeer kick pop? Oh, yes Oh, thank you Se siente muy bonita afuera Saben que estaba pensando, estaba pensando en ir a caminar al parque un ratito Pero después I changed my mind because I took a shower this morning No vaya a ser que me pase algo por andar ahí en el parque Oye, ¿cómo le estaban diciendo hace rato, you guys? Miren, ahorita que estaba manejando la troca me di cuenta que me amaneció la troca con una llanta baja Ahorita que la estaba manejando ya subió como 2 Estaba de 24 psi y ahora está de 26 It kind of did like a change of plans because now Tengo que ir a arreglar la llanta I forgot, I had gotten a reindeer kick pop Ay, te me emocionada I love reindeer kick pops Thank you so much Thank you Let's take our first sip together Cheers, you guys Yes Está un poquito amargoso But that's because I asked for two extra shots Llega primero a lavar la troca porque está de pasada So I guess this video is more of a comrade errands with me Yo tenía planeado nada más desayunar y hablar con ustedes Pero en veces las cosas cambian Y, ¿qué le hacemos? Llega la tire shop y y y hola buenos días tengo una llanta por no sé si está ponchada salió baja en la mañana hasta 26 pero por este lado por este lado me voy a echar aire vine aquí a la una carnicería que se llama la montaña está acá en pasadino tienen unos buenos tacos no sé si es porque está temprano o está frío o son porque todavía no sé pero siempre en los weekends se llena la línea hasta afuera pero tal vez es solo en los domingos no tengo idea pero vine a agarrar unos tacos hay una línea no sé ya llegué la casa me siento bien caliente Así que en ese lugar, como les estaba diciendo Los tacos son tan buenos Como, realmente, realmente buenos Recuerdo que en los primeros días Neno me llevaba tacos a trabajar Porque nos llevábamos juntos Cuando los probé I fell in love with that masa Like, oh my God, they're so good Where are they from Mi barbacoa taco Let's pray for our food Taco cheers Bueno, ya acabé de comer Los tacos estaban ricos Como siempre Y ya voy a cerrar el video Les quiero agradecer Por haberme acompañado esta mañana A desayunar Si ustedes todavía no se suscriben al canal Les invito a que se suscriban, comenten algo Y por favor, no se olviden de ponerle like al video Y compartan mi contenido Los quiero, cuídense Y los veo en el próximo video Bye